Estas y otras preguntas que hemos hecho en el primer bloque. Ingeniero, ¿cómo se va a hacer para evitar en este mercado, en este mercado de la empresa, que se replique lo de la parada? Bueno, tenemos que poner reglas claras y la gente ya sabe. ¿Cuáles son esas reglas? Las reglas claras es que, bueno, los mayoristas son los que cumplen con determinados parámetros, que no es cualquiera que dice yo quiero y ya tengo un puesto para vender. Segundo, que hayan estado inscritos de alguna manera. Y si no han estado inscritos, pues tendrán que hacer fila y tendrán que entrar al proceso de la subasta. También tenemos puestos para mayoristas, que no son mayoristas comerciantes, sino que son mayoristas productores. Porque eso también le da una sensación de que hay formas de controlar un determinado precio de especulación que puede haber de las papas o de las cebollas. Y aquí hay mucha costumbre de manejar un poco, por lo menos en la parada, un poco mafiosamente concertación de precios. Y por lo tanto, también vamos a exigir que poco a poco todas las operaciones sean absolutamente legales. Y no exista ninguna informalidad al respecto. A ese punto yo quería llegar. Es decir, lo que se vio en la parada por muchísimos años es que se vinieron creando este tipo de pequeñas mafias dentro de la parada, lo que generó también el tema delincuencial. Digamos que ahora la municipalidad está tomando a cargo este nuevo mercado de marisa, pero ¿cuáles van a ser esos filtros precisos o la seguridad que se va a tomar para evitar que quizás este año, quizás de acá a unos años... Bueno, la única forma es hacerlo de una manera abierta, de una manera que sea posible de fiscalizar, que todo el mundo sepa que es posible mirar y que tienes una página web y que apenas empiece a suceder algo haya una denuncia constante. Realmente los medios, el público en general, tienen que estar absolutamente despiertos respecto... La parada es el producto de la desatención, del desinterés que le puso a todos. Los operadores, los operarios, los usuarios y los consumidores. Pues ¿qué nos importa allá? Y a medida que nos parecía que esa cosa no era muy saludable o lo que fuera, pues íbamos a comprar al supermercado creyendo que ahí nos estábamos recordando de algo. Y la sorpresa es que en realidad gran parte de lo que venden los supermercados lo compran en la parada. Esa es otra cosa. En el Perú es uno de los pocos países donde los precios que recibe el productor pueden tener una correlación de ese mismo producto 10 veces más cuando llega al consumidor. Yo he visto productos como papa, como cebollas, que se pagan 30 centavos, 35 centavos y pueden llegar a estar en Lima en algunos sitios hasta 3 soles, 3 soles 50. Y a uno le parece que, bueno, es pagable. ¿Y eso se puede evitar? Claro que se puede evitar, pero la única forma de eso es tener un sitio donde se realiza todo el negocio, donde la gente entra, donde está de alguna manera regulada el ingreso, la producción, de dónde viene, dónde sale, donde uno tiene datos de información estadística y sabe si esos alimentos tienen algún control de inocuidad, la salida, la producción. El Ministerio de Agricultura tiene una chambaza, por eso la da. Y por lo tanto, a la hora de llegar aquí, aquí vamos a tener una oficina del Ministerio de Agricultura con CENASA para chequear que antes de que vaya a los mercados distritales para el consumidor final, todavía tenga un chequeo más de que efectivamente son alimentos inocuos, que no van a generar problemas al resto. Bueno, yo me imagino que van a encontrar cierta reticencia en algunos grupos en el sentido de seguir ese tipo de parámetros, ¿no? Sí, claro. Habrán reticencias, pero ¿qué? Van a seguir adelante. En este momento todos han venido a pedir, por favorcito, quiero estar. Y tenemos una demanda que es bastante mayor de la capacidad que tenemos. De manera que el que quede, bien. Y si no, tiene la puerta abierta. Hay siete puertas por donde pueden salir. Si seguimos con el tema de las mafias, ¿se logró identificar a estos personajes, a estos capos, digamos, que estaban dentro de la parada y que por años, y de hecho uno jueves, trataron de evitar todo este tema que se dio? Bueno, usted lo escuchó. Había un comité de defensa, un comité de lucha. Se llamaba comité de lucha de la parada. ¿Financiado por quién? Por los grandotes, comerciantes, intermediarios, concesionarios, que lo que hicieron fue poner plata. Nos advirtieron, había una señora ahí, una margarita, que decía, desde hace dos meses, decía, va a correr sangre. O sea, es algo que lo tenían previsto, muy bien planificado, y previsto que iban a hacer alguna cosa. O sea, esto no son casualidades. Y por lo tanto, pues, obviamente, si el comité de lucha estaba ahí, estaba inscrito, estaba escribiendo, ustedes los medios tienen que tener todo eso registrado. Yo no veo absolutamente ningún problema en identificar a todas estas personas y empezar a pedirles, por lo menos, que vengan a rendir cuentas de qué pasó. Yo me imagino que estas personas que están siendo identificadas, además de las que ya han sido identificadas, no van a poder entrar a este mercado. No, no. ¿Soy parte de este mercado? No, ya nos ha pasado de haber tenido aquí personas haciendo fila para una cosa, para otra, esperando a ver si le dan un puesto, si tienen derecho, cómo harían para inscribirse, o que entran a ver el puesto de algún no sé qué. Y hemos encontrado dos o tres personas que al salir, porque aquí la policía los ha identificado, y al salir, pues, simplemente los han recogido como parte de la gente y que aparecen las fotos. O sea, sí hay. Pero nosotros, de alguna manera, estamos poniendo controles, estamos haciendo que la gente que entre, entre, pero con DNI, que muestre el DNI, que quede registrado, que sepamos quién está y quién no está en forma permanente. Estos primeros días, pues, ni modo, estamos desbordados absolutamente, porque si esperábamos tener una curva de crecimiento en la aceptación, el ingreso del mercado, pues, después de los acontecimientos del sábado, a las 8 o 9 de la noche, llegaron aquí 150 camiones de la noche a la mañana. Y el movimiento que eso trae, la gente que dijo, pues, nada, los vendedores traen a sus compradores y todo funciona así, ¿no? Ahora, el tema de la seguridad. Sí. ¿Se va, no sé si ya se ha hecho, se va a realizar algún tipo de convenio con la policía para que la seguridad esté de forma permanente a la 24 de la mañana? No tenemos, tenemos convenios con la UCE y convenios con la policía territorial y con el serenazgo de Santa Anita y con alguna seguridad propia del resto. De manera que lo que sea necesario ha sido previsto en los costos de operación del mercado. Tiene que tener un sistema de seguridad que garantice al vendedor y al comprador y al usuario que efectivamente, por lo menos una vez cruzadas las puertas, no tengo que estar mirando que me va a bolsiquear o a cojotear, ¿no? ¿Qué es que era uno de los problemas principales de la parada? No, quiero decir, o sea, yo, por ejemplo, no hubiera ido a comprar la parada porque salía que salía, pues... Y nosotros conocemos de un montón de gente que iba, por ejemplo, no hace mucho, hace un par de meses, un señor que iba del Ministerio de Agricultura a recoger data de manera permanente, no sé qué pasó afuera, lo cogotearon, el señor llegó a su casa y murió. Claro. O sea, lo que se puso es evitar ese tipo de... O sea, digamos que acá lo que se va a poder hacer es que cualquier persona, señora de su casa, quizás, no sé, venga y pueda... Pero, recuerde, este es un mercado mayorista, no es un mercado minorista. Entonces, el mercado mayorista es para personas que vienen a comprar con carro, con vehículo, porque tienen que llevar a algún sitio determinado y vienen a llevar 150, 200, 300, 500 kilos, dos toneladas, ¿no? No se va a replicar de ninguna forma lo de la parada, porque en la parada sí había, digamos, comercio... Mayorista, minorista, había todo, ¿no? Eso es... Esperamos que no, pues eso. O sea, esperemos que este mercado más bien se vaya profesionalizando cada vez más y que los puestos que tienen ahí representen, no 10, 15 toneladas de papa por día, sino que represente 150, 200 toneladas por día. De manera que esto sea una bolsa de productos donde la gente viene y mira cómo se forma el precio, porque va cambiando por horas, porque llegó más cantidad de una determinada papa o menos y esa sube o baja, como es la bolsa de valores. Esperemos que pronto esto se pueda hacer también en las compras y las ofertas por Internet. Estamos todavía a un trecho, espero no muy largo de eso, no por tecnología, sino por costumbre de la gente, por disponibilidad de la data, de la información, de que el productor sepa qué es lo que está sembrando, qué es la estadística última y cómo puede él empezar a cambiar, hacer un producto más especial o un producto que tenga un nicho específico. Ingeniero, finalmente, ¿para cuándo, digamos, que va a ser, se prevé terminar con todo el tema de las inscripciones que todavía quedan pendientes? Bueno, estamos limpiando, ¿no? El día sábado tuvimos que abrir las puertas y no podíamos rechazar a nadie, entonces vayan ocupando los puestos que después nos arreglamos y estamos en el proceso de empezar a limpiar, ¿no? Ordenar las gentes que ya estaban sorteadas, ordenar los que están inscritos pero que no han sido sorteados y ver quiénes son los que no estaban inscritos pero son mayoristas y luego todos los que están aquí pero que no son mayoristas, que también hay. Y ver qué podríamos hacer con ellos de asociatividad para que eventualmente entre tres, cuatro o cinco de ellos cumplan con las características de un mayorista, aunque hayan estado trabajando en la parada. Porque tampoco se trata, pues, de, digamos, discriminar a estas personas que no... A ver, cuando usted monta un mercado mayorista es un mercado especializado y de todas maneras hay una discriminación. Si usted vende solamente dos toneladas diarias de limón, no es mayorista, no tiene cabida, ¿no? O sea, no es una discriminación sino es un tope de quiénes deben y quiénes pueden estar. Ahora, si somos siete que producimos, que trajemos dos toneladas cada uno, pues nos asociamos y ofrecemos 14 toneladas por día y eso puede ser. Listo. Ok, ingeniero, mil gracias por la entrevista. Y la invitación que dé en pie, tienen que venir. El mercado yo lo puedo describir pero es importantísimo que vengan, sobre todo durante la madrugada que es el momento de mayor auge en la actividad, ¿no? Listo, le tomamos entonces la invitación. Sí, encantadísimo. Ingeniero, ¿cómo se va a hacer para evitar?